Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo top 5. En esta ocasión os voy a dar mi top 5 de películas de Resident Evil. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno, pues como os hemos dicho, voy a daros mi top 5 de películas de Resident Evil. Son 5 películas de momento en las que se han estrenado de esta adaptación del famoso videojuego de Capcom. La última entrega, la número 6, se va a estrenar previsiblemente el próximo 27 de enero de 2017. En el número 5, encontramos la última película que se ha estrenado, Resident Evil Venganza. Es muy entretenida, es muy buena, pero para mí me parece, sin duda, la más floja de todas. Sin duda. En el número 4, encontramos Resident Evil 2 Apocalipsis. El Resident Evil 3 es uno de mis videojuegos preferidos, que es más o menos en el que se basa esta segunda película. Y tiene muchos lados que me gustan, pero sin duda hay algunas que he puesto delante de esta película. En el número 3, encontramos Resident Evil, la primera. Mucho terror, mucha acción y mucho misterio en esta primera entrega. Que la verdad, con el presupuesto con el que la hicieron, está bastante bien, la verdad. En el número 2, encontramos Resident Evil Extinción, la tercera entrega de la saga. Terror al aire libre, adhería. Yo creo que innovaron bastante con esta entrega y se ve perfectamente que es una de las mejores de la saga. Y en el primer puesto, nos encontramos con Resident Evil Ultratumba, la cuarta entrega. Para mí es la que tiene mejor acción, la que tiene mejor argumento, la que tiene mejores personajes, la que tiene mejor final. Yo creo que es brutal la cuarta entrega y sin duda, pues se merece el número 1. Que no haya visto cualquiera de las películas de Resident Evil, la tiene en plataformas digitales y se la recomiendo bastante para que la vea. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao, chicos.